...que está pasando en el mundo, y sobre todo, en nuestro país. Y recuerden, un bloque de noticias que ocupa solo el 5%. Hasta la última noticia, sin risas ni cohesiones. Este es tu bloque, y cada día hay más gente. Adelante, Rola, y no está el país. Bueno, pues ya estamos aquí con la actualidad, y la actualidad no sería nada sin ellos, sin las personas que hacen posible que el programa sea comentado, debatido, entusiasmado y querido por los oyentes. En el micrófono número 1, Víctor Cubel, y no me acuerdo cómo es el segundo apellido. ¿Cuál es el segundo apellido? Tu vieja. Víctor Cubel, tu vieja, joder, que nunca me sale, nunca me sale. Chema, a la derecha. Hola, buenas noches. Con todos sus compañeros, hoy hemos traído en la actualidad, sobre todo a don Juan Carlos, que es muy importante que esté en la actualidad hoy. Don Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Zapatero, buenas noches. Buenas noches. Y, cómo no, tenemos un infiltrado ahí abutragueño que se nos mete un poco en la actualidad. Sí, buenas noches. Que está con Lionel Messi, que no sabéis que os lleváis bien. Sí, sí, está bien, buenas noches. Lionel, súbete la silla, macho, porque madre mía. No, no me han puesto en las cojines. Y tenemos una compañera que ha venido aquí a echarnos una manita con la guerra en el sexo, que se llama Rocío, Rocío Benjamina, como la llamo yo, Rocío, estupenda de la muerte. Bueno, ¿cómo estás? Hola, Rolly. Bueno, fíjate, tiene muy poquitos años. Qué rica. No digas tan intimidad es eso, tío, que la gente me meten a la mujer y me van a llamar Rolly ahora. A mí me llaman Rolanón. Cristiano Rolando. Bueno, señores, un hombre que ha trabajado siete años en una compañía aérea, como se llama Iberia, ese soy yo. Bien, yo he trabajado siete años en Iberia y tengo que decir que, a partir de ahora, estoy muy orgulloso porque Iberia saca Iberia Express. ¿Qué significa esto? Que usted para volar barato no tendrá que hacerlo solo con Ryanair. Podrá volar con Iberia, pero Express, porque salen a 25 euros los billetes. Cosas positivas, Palma Mayor, Calicante, Málaga y Sevilla. Cuatro destinos ya, que se estrenan este domingo. Cosas más positivas que el verano, habrá 17 vuelos. Cosas negativas, porque todo sale, como digo yo, al principio. Ahora, todo el mundo puede comprar, ahora barato. ¿Iberia Express será siempre barato? Suponemos que no. Un segundo, un segundo, un segundo. Dime, dime, mocholo. ¿Y para Ibiza, cuándo? Pues para Ibiza tendrás que ir como Fútbol Víctor y yo con Ere Europa. No es una mierda. Algún día contaremos cómo fuimos tú y yo a Ibiza. Un día voy a hacer un programa de... Miedo me dais. Los de España. Miedo me dais. Todavía está... Yo decía, Víctor, tranquilo que estás en buenas manos. Madre mía, llegamos a Ibiza casi en una caja cuadrada de eso. Bueno, que sepan que los billetes van a ser a 25 euros. Empieza este domingo esta aerolínea Iberia Express. Y bueno, pues como ya saben, ha tenido mucha polémica, sobre todo con huelga de pilotos, porque hay gente que no está muy de acuerdo, ¿no? Pero va a operar 17 vuelos a partir del verano. Y lo más importante de esta compañía, pues que vamos a buscar que efectivamente haya pasajeros como Pocholo, que puedan volar por 25 euros. Lo que pasa es que Pocholo tendrás que ir a Palma, Alicante, a Málaga o a Sevilla, ¿no? De todas maneras, bueno, entrando a la regación, me decía Víctor que efectivamente los destinos son algunos. Estos son muy nacionales, pero también va a haber algún destino internacional. Víctor, tú y yo que hacemos tanto deporte. El deporte produce orgasmos en las mujeres. ¿Tú sabías esto? Pero el deporte que hacemos tú y yo, ¿no? Claro. Es verdad que en Estados Unidos están un poquito de la olla, pero los científicos estadounidenses han demostrado que el ejercicio físico puede provocar orgasmos en las mujeres. Es lo que se llama el coregasmo. Esto me hace mucha gracia porque es como las coreografías, ¿no? Pues entonces, tenemos a Rocío sentada entre nosotros, pero Rocío corre todos los días 11 kilómetros, sale a correr, hace abdominales. Rocío, acabo de entender por qué haces tanto ejercicio. Realmente, la dureza del cuerpo y adelgazar es lo de menos, ¿no? O sea, de hecho, mira, quien hace ciclismo, quien corre, quien camina, quien levanta peso o quien hace yoga, cualquiera de esas cinco cosas provocan orgasmos. Y los porcentajes son altísimos. 51% hacen abdominales. Y tú haces muchas, ¿no, Rocío? Muchísimas. ¿Y cuántos orgasmos puedes tener haciendo una serie de 100 abdominales, por ejemplo? Víctor, pregúntaselo tú, que tienes menos confianza. ¿Qué te dice? ¿Pero les produce orgasmos el hecho de hacer actividad física o que favorece la actividad física que luego, teniendo relaciones sexuales, tengan orgasmos? ¿Qué es distinto? Yo creo que los científicos han... Bueno, lo han probado con 350 mujeres, entre 18 y 63 años. Qué curioso, una mujer de 63 años creo que juega la estadística, ¿no? Ah, yo le pregunto a mi abuela. Abuela, cuando haces abdominales, ¿tú tienes orgasmos? Te vas a decir, mi abuela, ¿qué dices? Me tiro pedos. Me tiro orgasmos, ¿no? Una abuela yendo al baño. Una abuela ya llegando al baño. Son datos interesantes porque, bueno, porque sugieren efectivamente eso, ¿no? Que no es necesario un evento sexual para que una mujer tenga un orgasmo. Haciendo unas abdominales puede contraer y puede... Bueno, no sé, Rocío, tú sabrás, yo no... Yo es que no hago abdominales, entonces, pero a partir de ahora voy a hacer abdominales, me voy a meter a la clase de ciclo, de yoga y de todas y voy a salir orgásmico perdido. ¿Alguien tiene un tatuaje aquí? Sí. No. Yo sí. Yo también. ¿Tú tienes un tatuaje, Víctor? En el hombro, pero parece una calcamonía. Ah, sí, pues no te lo he visto nunca. Y mira que te he visto de espaldas cantidad de... En el hombro, me lo he visto... Esta mañana me lo has visto en el gimnasio, soy más lejos. ¿Puedes enseñar? ¿Puedes enseñarla? No me sale. ¿Y tú, Rocío, dónde lo tienes? La tripa. La tripa. Pues, pero sabéis que a partir de ahora os podéis hacer un tatuaje que valga para cuando os llamen al móvil que la sensación os dé un estímulo a la piel y sepan que os llaman. Esto es una pasada. Qué coñazo, de verdad. O sea, estos de Nokia se flipan ya. O sea, un móvil que va conectado al tatuaje que te has hecho, que el tatuaje lleva un sensor interno en la piel que produce una energía o un estímulo sobre tu cuerpo cuando te llaman. Cuando te llega un mensaje o cuando te estás acabando la batería. Pero ¿quién quiere que le vibre...? Eso es lo que te iba a decir. Oye, que hay mucha viciosa por ahí, Víctor. ¿Y pasa con todos los tipos de móviles? Con Nokia es quien está haciéndolo. Con Nokia, claro. Pero, hombre, yo mira, que te llamen y tengas un estímulo, que hay que ver qué estímulo tienes, esos otros. Una descarga es que te llaman y te llegas un WhatsApp, pum, toma el... Se supone que te vibra el tatuaje un poquito y ya está. Ya, lo que pasa es que fíjate, cuando te acabas la batería también y cuando te llega un mensaje también, o sea... O sea, estás tú en tu caso, con lo molesting people que eres, todo el día vibrando. Todo el día, todo el día ahí vibrando con el móvil, ¿no? La verdad es que es... Me están diciendo por aquí un WhatsApp, me están diciendo, ah, sí, qué chulo, me voy a tatuar un pene en la nalga. No sé, Laura, luego me explicas lo del pene en la nalga. Eso te lo he escrito yo, eso te lo he escrito, perdona, te lo he mandado en oculto. Me lo has mandado en oculto, has añadido copia oculta, Boris. Oye, quien está tatuado hasta arriba, ¿no? Es Eduardo Gómez, Eduardo Gómez. Yo te he visto tatuajes, ¿eh? ¿Qué pasa, coño? Pero, ¿por qué? Vamos a ver ignorante de la vida, si te lo tengo dicho siempre, yo soy un folletín, coño. Vas a hablar con Nokia para que alguno de esos tatuajes te lo convierta en ese estímulo para que cuando te llamen... No, perdona, soy yo el que he hecho la campaña, ellos son los que me han comprado a mí la campaña, pero ¿tú qué te crees? ¿Que soy tonto, aunque sea portero? ¿Y dónde te has puesto el tatuaje exactamente con el estímulo? ¿En qué parte? No te lo puedo decir. Madre mía, si no soy el Jaime Osto, que está preparado para el sexo, ¿a qué sí? ¡Qué asco, de verdad! ¡Qué vergüenza, coño! Tatuajes vibratorios, o sea, esto es una actualidad ya. ¡Qué asco, coño! Pero para que vean la actualidad que damos al amanecer en la noche, la gente que nos esté escuchando dirá, joder, pues qué curioso, ¿no? Esto no lo había oído yo. Claro, es que son las noticias que damos aquí. O sea, no voy a decir una noticia de que yo, que sé, algo político, ¿no? De Zapatero no voy a hablar. No voy a hablar. Si de mí hablas siempre. Cállese ya, cállese ya. De quien sí voy a hablar el Sultan Kohari. Oye, esta noticia deriva en otra cosa que lo quiero lanzar a un debate. Vosotros sabéis que los americanos son muy frikis y a veces de ver tanto cómic, de leer tanto cómic, de ver tanta película, los mismos americanos se flipan y se compran los trajes y se creen ellos los superhéroes. Pero es que esto pasa de verdad. Es que no es una noticia. O sea, de hecho, bueno, investigando un poco en la redacción la noticia esta de Eslovaquia, he visto que efectivamente hay películas de Hollywood como Kid Ash o Defensor de Willy Harneson y tal, este superhéroe americano que se pega a golpes todo el rato y que es muy torpe, pues hay gente que se compra el traje y luego va de eso por la vida. Y digo yo, ¿cómo puede mejorar la vida? Quitando maleantes, quitando la droga, como dice él, y ayudando a los pobres y a los ancianos, si no recurre a la violencia física. O sea, el tío lo que hace es llamar a la policía. Es de coña, es un Batman de palo, porque el Batman de palo es al revés. La policía dice, ¿dónde estará Batman? Y aparece Batman. Este Batman es de palo. O sea, llega Batman y dice, ¿dónde estará la policía? Es que el Zoltan con Harry este, que se disfraza de Batman realmente, combate a los delincuentes y vela por el medio ambiente. ¿Cómo se vela? Por eso, no sé, ¿no se chalaca? Supongo que supongo que va esto. O sea, si tiene un pedo, se lo tirará para adentro, ¿no? Tú, Rocío, te imaginas ir por la calle, aquí por Serrano, por ejemplo, y te encuentras un Batman así y te dice, ¿está usted bien, señorita? ¿Cómo se te quedaría el cuerpo? Claro, es que sería una cosa. ¡Muerta! Se quedaría Rocío y decían, le diría, le diría, hola Batman, le diría, hola. Y si se lo encuentra Boris, no sale vivo, ¿no? Bueno, a mí los Obama me encantan, los Obama me encantan. Los Obama me encantan. Y bueno, yo esta noticia la voy a dar muy por encima porque no quiero entrar en temas muy serios. De hecho, voy a pedir la colaboración a Jennifer y a Flavia luego, dos chicas, dos prostitutas que colaboran con nosotros normalmente en Amanece en la Noche. Hace años están aquí con nosotros, de verdad. Es verdad, siempre. Colaboran, lo que pasa es que la gente que nos escucha normalmente dice, joder, pues quiénes son Jennifer y Flavia. Es que ellas colaboran más debajo de la mesa. Claro. Hacemos el programa de radio en la mesa y ellas son más de interior. Entonces son chicas que son colaboradoras puntuales, puntuales hablando, pero siempre muy estables colaborando. Jennifer tiene 40 años y diréis, ¿cómo se puede llamar Jennifer con 40 años? En la época de Franco esos nombres no existían. Luego con la voz que tiene lo vais a entender. Porque Jennifer tiene varias cualidades. Hay gente de esa edad con ese nombre. Una de ellas muy larga. 32 años de cárcel por violar a prostitutas haciéndose pasar por policía. Esto es muy grave y me alegro muchísimo que la audiencia provincial de Madrid juzgue este martes, es decir, mañana a este señor que se enfrenta a 32 años. ¿Por qué? Porque el señor iba de putas, ¿no? Como quien dice. Organizaba citas con prostitutas y después cuando llegaban al piso Franco le decía, soy policía, sacaba la pistola y apuntándola a la cabeza la violaba. Sacaba una placa falsa de la CNP que hay muchas en el mercado negro. Sí, además lo sabemos porque tenemos amigos policías que nos lo cuentan. Y efectivamente la violaba, bueno la violaba sí, la abusaba de asexualmente y luego le robaba el dinero él a la prostituta. Esto lo ha hecho varias veces y gracias a los testimonios de estas prostitutas al final han conseguido coger a este hombre que encima otra noticia, Víctor, también como lo del Batman, fue condenado en 1995 a 41 años de cárcel por la violación de dos chicas de otra vez. O sea, te quiero decir que ha cumplido una condena, ha salido y al final otra vez. Realmente no la ha cumplido porque si te condenan a 41 años de cárcel y pasas 10 años en la cárcel, pues es una vergüenza que estés y seguramente ahora que es reincidente, pues la han condenado a 32 años, a menos que la otra vez y seguramente cumple como mucho 14, como mucho, ¿eh? No, 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 la verdad es que es un espectáculo. Y luego hay gente que dirá, bueno, pero qué violación de prostitutas, que si son prostitutas, no, no, es exactamente igual, las prostitutas tienen un trabajo respetable, otra cosa es que cada uno tendrá su opinión, pero por supuesto que sí y que esas denuncias han salido para adelante porque ellas ofrecen un servicio, no tienen por qué. No, no, y sobre todo que esta noticia tiene grave muchas cosas. Primero que la robe el dinero, segundo que abuso de ella sexualmente, tercero que él es policía, en teoría se hace pasar por policía, que es un abuso de autoridad, que no lo es, que sí lo es y evidentemente lo hace, es muy grave, pero es que si se hace pasar por una... Lo que yo no sé es cómo le condenan a 32 años de cárcel... Con todo eso. Con todo eso, con suplantación de agente de autoridad, con todas esas cosas. Violación y robo. Hay que decirle a la gente, a las prostitutas, a cualquier persona, que cuando vaya alguien vestido de paisano y les diga yo soy policía y les enseño una placa, que se fijen bien en la placa. Sí, sí, sí. Porque hay varias diferencias, algún día las contaremos, porque hay varias diferencias y muchas veces son placas de mentira. Y en este gremio efectivamente hay muchísima inseguridad, sobre todo cuando una prostituta lleva a alguien a un piso, es que claro, si te puedes llevar, ve todo a saber a quién. Y eso que supuestamente, esto ocurre más o menos, estamos hablando con calle Montera, sitios un poco céntricos, pero bueno, desde aquí simplemente decir que ya sabemos que pasará el martes, pero este hombre se enfrenta a 32 años de cárcel y espero que de esos 32 le caigan 36. Pero a Jennifer y a Flavia nunca les hubiese pasado, eso porque son muy listas, llevan mucho tiempo en la noche. Y dejando la parte seria, la noticia, a un margen, tenemos que recibir a Jennifer y a Flavia. ¿Quién tenemos primero, a Flavia? A Flavia. A Flavia. A Flavia. En Boma. Flavia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Estás constipada, Flavia? Sí, sí, vamos a follar, vamos a sacar leche. Flavia es negra, es negra, bueno, es negra, es nigeriana. Mira, teta, mira, culo. Y antes se llamaba, ¿cuál era tu nombre inicial, cuál era? Vamos a follar, no sé el nombre. Manuel Sancho. Tú no eres policía, a mí déjame en paz. Manuel Sánchez. No, esa es Jennifer, yo hablo así. Ah, que esta es la nigeriana, joder, me vuelvo loco. Déjame hablar, déjame hablar. Vamos a follar. Usted se defiende muy bien, ¿verdad? ¿A usted no le pasaría esto? A mí no pasa eso. Yo saco navaja y pincho cuello. Les digo, vamos a follar. Mi chupado, mi follar. ¿Y tu compañera qué se cuenta? ¿Y tu compañera qué se cuenta? Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo está el cielo? ¿Qué tal? Ay, mira qué cosita más rica tengo aquí. Me gustan las chicas con sorpresa, cariño. Mira, ay, qué cosentita se me está poniendo la serpiente. Tengo que decir que nuestra compañera antes se llamaba Manuel, ¿no? Manuel Sánchez, ¿verdad, no? Ay, qué cosero eres, cariño. No sabe tratar a una señorita. Mira cómo se me está poniendo de floja de oír eso. Pues estas son dos colaboradores de amanecer en la noche. Quiere que te haga un trabajito. O me lo haces tú a mí. Gracias, Flavia. Mira qué boca que tienes. Está Chema a tu lado, Chema. Todo tuya. Está Boris, se la pasa Boris. Todo tuyo. Se la pasa Boris. Mira, Chema, lo que tengo debajo de la falda. Mira. Eso yo me la llevo. Yo me la llevo ahora. Parece un Motorola de los antiguos, Chema, mira. Estáis fatal. Bueno, chicos, y con Jenis y con Flavia, que son colaboradores aquí también del programa, que nos han contado esta anécdota, nos vamos un poquito, un poquito a publicidad. Vamos a fotear. Que nos vamos un poquito. Vamos a chupar. Un poquito a publicidad y volvemos, ¿vale? Con las noticias deportivas que Víctor las tiene calentitas. Los deportes.